La gente blanca de Arthur Macken Prólogo Hechicería y santidad, dijo Ambrose, estas son las únicas realidades, cada una es un éxtasis, un alejamiento de la vida común. Codgrave escuchaba interesado, había sido traído por un amigo a esta ruinosa casa en el suburbio del norte, a través de un viejo jardín, hasta la habitación donde Ambrose, recluso, dormitaba y soñaba sobre sus libros. Sí, prosiguió, la magia se justifica por sus retoños. Hay muchos, creo yo, que comen costras secas y beben simple agua, con un goce infinitamente superior a cualquier cosa al alcance del epicúreo práctico. ¿Hable usted de los santos? Sí, y de los pecadores también. Pienso que está usted cayendo en el muy difundido error de confinar al alcance del mundo espiritual tan solo a los supremamente buenos. Pero los supremamente malos, necesariamente, participan también de él. El hombre meramente carnal, concupiscente, no puede ser un verdadero pecador, de la misma manera que no puede alcanzar la santidad. La mayoría somos simplemente indiferentes. Criaturas mixtas, andamos a tientas por el mundo sin darnos cuenta del significado y del sentido interno de las cosas. Y, consecuentemente, nuestra bondad o nuestra malignidad son futiles, de segunda clase. ¿Y usted cree entonces que el verdadero pecador sería una seta, al igual que el verdadero santo? Los individuos notables, de todo género, abandonan siempre las copias imperfectas en su búsqueda por la perfección del original. No dudo en absoluto que muchos de los grandes, entre los santos, nunca realizaron una buena acción, usando las palabras en su sentido ordinario. Y, por el otro lado, ha habido quienes han sondeado en las mismas profundidades del pecado, sin haber realizado en toda su vida un acto perverso. Salió del cuarto por un momento y Codgrave, grandemente entusiasmado, se volvió hacia su amigo y le agradeció por la presentación. Es grande, dijo. Nunca antes había visto esta clase de lunático. Ambrose regresó con más whisky y sirvió liberalmente en las copas de los dos hombres. Entonces, injurió furiosamente la secta de los abstemios, al tiempo que alargaba la botella de Celts. Y, sirviendo para sí mismo un vaso de agua, se disponía a reanudar su monólogo, cuando Codgrave le interrumpió. No puedo tolerarlo, dijo. Sus paradojas son demasiado monstruosas. Un hombre puede ser un verdadero pecador y, sin embargo, nunca había realizado un acto pecaminoso. Por favor. Está usted completamente equivocado, dijo Ambrose. Yo nunca construyo paradojas. Desearía poder hacerlo. Simplemente he dicho que un hombre puede tener un exquisito gusto para el romaneconti. Y, sin embargo, nunca haber olido siquiera la cerveza barata. Eso es todo. Y es más un lugar común que una paradoja, ¿no es cierto? Su sorpresa ante mi observación se debe al hecho de que usted no se ha dado cuenta de lo que el pecado es realmente. Sí, claro. Existe cierta conexión entre el pecado con mayúsculas y las acciones comúnmente catalogadas pecaminosas, como el asesinato, el robo y el adulterio. La misma conexión que hay entre el ABC y la alta literatura. Pero yo creo que este equívoco, este universal equívoco, surge en gran medida de nuestro empeño en mirar la cuestión desde una perspectiva social. Pensamos que un hombre que nos causa mal a nosotros y a nuestros vecinos debe ser maligno. Y lo es desde el punto de vista social. Pero, ¿no puede darse cuenta de que el mal es, en su esencia, un asunto eremítico, una pasión de las almas individuales, solitarias? Realmente el asesino promedio, en tanto que asesino, no es de ninguna manera un pecador en el verdadero sentido de la palabra. Es simplemente una bestia salvaje, de la que tenemos que librarnos en orden de mantener nuestros cuellos fuera del alcance de su cuchillo. Yo la agruparía más entre los tigres que entre los pecadores. Eso parece un tanto extraño. Yo no lo creo. El asesino no mate impulsado por cualidades positivas, sino por negativas. Carece de algo que las personas normales no poseen, el mal. Por supuesto, es enteramente positivo. Solo que lo es en el sentido equivocado. Usted puede fiarse de mí cuando le digo que el pecado en sentido estricto es algo realmente raro. Es probable que haya habido menos pecadores que santos. Sí, su punto de vista funciona muy bien para propósitos prácticos, sociales. Estamos inclinados, naturalmente, a creer que alguien que nos es repugnante debe ser un gran pecador. En verdad se trata meramente de un hombre no desarrollado. No puede ser un santo, desde luego. Pero puede ser, y muchas veces lo es. Una criatura infinitamente mejor que los miles que nunca han roto un solo mandamiento. Es una gran molestia para nosotros, lo admito. Y lo mantenemos justamente encerrado si llegamos a atraparlo. Pero entre esa acción problemática y antisocial y el mal, me temo que la conexión es lo más débil. Se estaba haciendo tarde. El hombre que había traído a Codgrave probablemente ya había oído todo esto antes, dado que escuchaba con una blanda y juiciosa sonrisa. Pero Codgrave comenzaba a pensar que este lunático estaba transformándose en sabio ante sus ojos. Sabe, dijo, usted me interesa inmensamente. ¿Cree usted entonces que no comprendemos la verdadera naturaleza del mal? No, me parece que no. Lo sobreestimamos y lo subestimamos. Consideramos las numerosas infracciones de nuestras leyes sociales, las muy necesarias y muy apropiadas regulaciones que mantienen la sociedad unida, y nos asustamos por la incidencia del pecado y del mal. Pero esto es un contrasentido. Tomemos el robo, por ejemplo. ¿Le causa a usted algún horror pensar en Robin Hood, en las cateranos de las tierras altas del siglo XVII, en los soldados del pantano o en los promotores de compañía de nuestros días? Y por otro lado, subestimamos el mal. Le otorgamos tan enorme importancia al pecado de entremetimiento con nuestros bolsillos o con nuestras esposas que hemos olvidado completamente el horror del verdadero pecado. ¿Y qué es el pecado? dijo Codgrave. Me parece que he de contestar a su pregunta con otra. ¿Cuáles serían sus sentimientos, hablando seriamente, si su gato o su perro comenzaron a conversar con usted y a discutir con acentos humanos? ¿El horror la abromaría? Estoy seguro de ello. Y si las rosas de su jardín comenzaran a cantar una extraña canción, usted perdería la razón. E imagina que las piedras del camino comenzaran a hincharse y a crecer ante sus ojos. ¿Y si un guijarro que usted hubiera observado durante la noche disparara a rocosos capullos por la mañana? Pues bien, estos ejemplos pueden darle una noción acerca de lo que el pecado es realmente. Miren nada más, dijo el tercer hombre hasta entonces tranquilo. Ustedes dos lucen bastante enfrascados en su conversación, pero yo me marcho. Ya he perdido el tranvía y tendré que caminar. Ambrose y Codgrave parecieron relajarse más profundamente cuando el otro subo marchado, atravesando la prematura niebla de la madrugada bajo el brillo de las lámparas. Usted me deja perplejo, dijo Codgrave. Nunca había pensado en estas cosas. Si es realmente así, uno debe invertirlo todo. Entonces la esencia del pecado realmente consiste en la usurpación del paraíso por la fuerza, me parece, dijo Ambrose. En mi opinión es simplemente un intento para acceder a una esfera más elevada por vías prohibidas. Ahora puede entender por qué es tan raro. Hay verdaderamente muy pocas personas que deseen penetrar en otras esferas, bajas o altas, por vías autorizadas o prohibidas. Por lo tanto existen pocos santos y pecadores, propiamente hablando, aún menos. Y los hombres de genio que participen de cualquiera de estas disposiciones son también raros. Sí, considerándolo todo, es tal vez más difícil ser un verdadero pecador que un verdadero santo. ¿Hay algo profundamente antinatural en el pecado? ¿Es lo que usted está tratando de decir? Exactamente. La beatitud requiere esfuerzos tan grandes o casi tan grandes como el pecado, pero la beatitud opera sobre líneas que fueron naturales una vez. Es un esfuerzo por recuperar el éxtasis anterior a la caída. El pecado, en cambio, es un esfuerzo por apoderarse de éxtasis y conocimientos que pertenecen solo a los ángeles, y la consecución de este esfuerzo, el hombre se convierte en demonio. Le comenté antes que un asesino no es per se un pecador. Eso es verdad, pero el pecador también es asesino algunas veces. Gilles de Reyes es un ejemplo. Y así puede usted ver que, aunque tanto el bien como el mal sean antinaturales para el hombre, tal como es ahora, el hombre civilizado, el ente social, el mal lo es un sentido mucho más profundo. El santo se afana por recuperar un bien que ha perdido. El pecador intenta alcanzar algo que nunca le perteneció. En breve, él repite la caída. Pero es usted católico, dijo Codgrave. Sí, soy miembro de la perseguida iglesia anglicana. Entonces, ¿qué de esos pasajes que parecen reconocer como pecado aquello que usted clasificaría como mera negligencia? Sí, pero en alguna parte de la palabra hechiceros surge en la misma oración, ¿no es cierto? Me parece que ahí está la clave. Considérelo. ¿Puede usted concebir que una falsa declaración que salva la vida de un inocente es un pecado? No, muy bien. Entonces, ¿no es el mentiroso en tanto que tal el que queda incluido por esa oración? Solo es hechicero más que nadie quienes usan la vida material, los efectos incidentales de la vida material, como instrumentos para obtener sus perversos fines. Y permítame decirle esto. Nuestros sentidos más elevados están tan embotados, estamos tan empapados de materialismo, que difícilmente reconoceríamos la verdadera perversidad si nos topáramos con ella. Pero, ¿no experimentaríamos un cierto terror, el horror que usted insinuó con respecto al canto de las rosas ante la mera presencia de un hombre maligno? Lo haríamos si estuviéramos en contacto con nuestra naturaleza. Las mujeres y los niños sienten ese terror que usted menciona, incluso los animales. Pero a la mayoría de nosotros, las convenciones, la educación y la civilización nos han cegado y ensordecido y han oscurecido nuestra razón natural. No, algunas veces reconocemos la presencia del mal por su odio del bien. Uno no necesita demasiada penetración para adivinar que influencia dictó de manera absolutamente inconsciente las críticas del Blackwood sobre Keats. Pero esto es meramente incidental y por regla general, no sospecho que los jerarcas de Toffet pasan constantemente inadvertidos o en algunos casos pasan por hombres buenos que han errado el camino. Pero usted acaba de utilizar la palabra inconsciente, refiriéndose a los críticos de Keats. ¿Es la perversidad alguna vez inconsciente? Siempre. Así debe ser. Es como la beatitud y la genialidad en este y otros aspectos. Es un cierto transporte o éxtasis del alma, un esfuerzo trascendental para sobrepasar los límites ordinarios. De tal manera que, sobrepasando esos límites, sobrepasa también al entendimiento. Esa facultad que toma nota de todo lo que le pasa enfrente. No, un hombre puede ser infinita y horriblemente perverso y nunca sospecharlo. Pero como le digo, el mal en este, su verdadero sentido es raro y me parece que cada vez se torna más. Estoy tratando de seguirlo, dijo Codgrave. De sus afirmaciones me parece que puedo deducir que hay una diferencia genérica entre el verdadero mal y aquello que llamamos mal. Absolutamente. Existe, no hay duda, una analogía entre los dos. Una semejanza tal como la que nos permite utilizar legítimamente términos como pie de montaña o pata de mesa. Y algunas veces ambos usos del término se utilizan como si pertenecieran a un mismo lenguaje. Un tosco minero, un inexperto y subdesarrollado hombre tigre, enardecido por un cuarto o dos de aguardiente por encima de su consumo habitual, llega a casa y patea brutalmente a su esposa hasta matarla. Es un asesino. Y Gilles de Reyes fue un asesino. Pero, ¿ve usted el abismo que separa a los dos? La palabra es accidentalmente la misma en ambos casos, pero el significado es absolutamente diferente. Es una verdadera falacia por homonimia confundir los dos. Sería como suponer que némesis y mnemotecnia tienen la misma raíz etimológica. Y no hay duda que los mismos débiles lazos y analogías operan entre los pecados sociales y los verdaderos pecados espirituales. Y en algunos casos, tal vez, los menores se convierten en guía para los mayores. ¿Cómo avanzar la sombra a la realidad? Si hay algo de teólogo en usted, verá la importancia de todo esto. Lamento decir, observó Codgrave, que he dedicado muy poco de mi tiempo a la teología. De hecho, frecuentemente me he preguntado acerca de sobre cuál fundamento reclaman los teólogos el título de ciencia de las ciencias para su materia predilecta. Dado que, en todos los libros teológicos que he ojeado, me ha parecido que su único tema son los principios edificantes más obvios o los reyes de Israel y Judea. No me interesa escuchar sobre tales reyes. Ambrose esbozó una sonrisa sardónica. Debemos evitar en lo posible toda discusión teológica, dijo. Percibo que usted sería un amargo contendiente, pero tal vez las efemérides de los reyes tienen tanto que ver con la teología como las patanerías del minero homicida con la verdadera maldad. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿piensa usted que el pecado es algo oculto, esotérico? Sí, es el milagro infernal, tal como la beatitud es el celestial, de cuando en cuando se alza a tal altura que fallamos completamente en sospechar su existencia. Es como la nota de los pedales del órgano, tan profunda que no podemos escucharla. En otros casos conduce al manicomio o a destinos aún más extraños, pero nunca debe confundirse con la mera desobediencia social. Recuerde como el apóstol hablando del otro lado, distingue entre los actos de caridad y la caridad. Y mientras que uno puede dar todos los bienes a los pobres y aún así carecer de caridad, así también recuérdelo, uno puede evitar todo crimen y aún así ser un pecador. Su psicología es muy extraña para mí, dijo Godgrave, pero confieso que me agrada y supongo que se puede legítimamente deducir de sus premisas que el verdadero pecador puede llegar a parecer un personaje inofensivo para el observador. Ciertamente porque el verdadero mal no tiene nada que ver con la vida social o con las leyes y si llegara a tenerlo es solo incidentalmente y por accidente. Es una solitaria pasión del alma o una pasión del alma solitaria como usted quiera. Si por azar llegamos a entenderla y así su completo significado entonces en verdad nos llenará de horror y temor reverente. Pero esta emoción se distingue completamente del miedo y la repugnancia con que consideramos el criminal ordenario dado que estas últimas emociones son causadas en su mayoría si no completamente por la consideración que tenemos por nuestro propio pellejo y nuestro propio bolsillo. Odiamos a un asesino porque odiaríamos ser asesinados o sufrir el asesinato de alguno de nuestros seres queridos y por el otro lado veneramos a los santos pero no los apreciamos más que a nuestros amigos. ¿Puede usted persuadirse a sí mismo de que la compañía de San Pedro sería en algún modo agradable? ¿Piensa usted que usted y yo podríamos haber llegado a ser migas con Sir Galahad? Lo mismo ocurre con los pecadores. Si usted llegara a conocer a un hombre maligno en realidad y reconociera su malignidad no hay ninguna duda de que esto le llenaría de horror. Pero no tendría que ver necesariamente alguna razón para encontrar desagradable a esa persona. Por el contrario es más que probable que si usted pudiera mantener el hecho del pecado fuera de su mente podría encontrar muy agradable la compañía de ese hombre y en poco tiempo usted tendría que hacer uso de la reflexión para volver a encontrar la sensación de horror. Y aún así sería un horror verdadero como si las rosas y los lirios entonaran súbitamente una canción la próxima mañana y los muebles comenzaran a marchar en procesión como en el relato de Moposant. Me alegra que haya regresado esa comparación dijo Godgrave porque quería preguntarle qué es lo que corresponde en la humanidad a estas imaginarias proezas de los seres inanimados. En una palabra ¿qué es el pecado? Usted me ha dado ya lo sé una definición abstracta pero me gustaría un ejemplo concreto. Ya le dije que es algo muy raro dijo Ambrose que parecía estar tratando de evitar una respuesta directa. El materialismo de la época que ha realizado una estupenda labor suprimiendo la santidad ha hecho quizás más para suprimir la maldad. Encontramos la tierra tan cómoda que no tenemos ninguna inclinación hacia las ascensiones o descensos. Pareciera que el estudioso que eligiera especializarse en Toffet quedaría limitado a las investigaciones puramente anticuarias. Ningún paleontólogo podría mostrarle un pterodáctilo vivo. Y aún así pienso que usted se ha especializado y me parece que sus investigaciones deben descender hasta los tiempos modernos. Ya veo está usted realmente interesado. Bueno confieso que he curioseado un poco y si usted gusta puedo mostrarle algo que ejemplifica la muy peculiar materia que hemos estado discutiendo. Ambrose tomó una vela y se dirigió a un lejano y sombrío rincón de la habitación. Codgrave le observó abrir un viejo buró ahí situado y de un secreto alojamiento sacar un paquete volviendo posteriormente a la ventana donde habían estado sentados. Ambrose deshizo la envoltura y extrajo un libro verde. Era un libro de bolsillo. ¿Cuidará de él? Dijo. No lo deje a la vista. Es una de las piezas más preciadas de mi colección y lamentaría mucho que se perdiera. Manoseó la deslucida cubierta. Conocí a la joven que escribió esto. Cuando lo lea usted verá cómo ilustra la conversación que hemos tenido esta noche. Hay una continuación también pero no voy a hablar de eso. Leí un extraño artículo en una revista hace algunos meses. Comentó con el aire de alguien que cambia de tema. Escrito por un médico Dr. Coring, creo. Él comenta que una señora al estar observando a su hija jugar en la ventana del cuarto de dibujo vio caer súbitamente el pesado marco de la ventana sobre los dedos de la pequeña. La señora se desmayó me parece pero de algún modo el doctor fue llamado y cuando éste hubo vendado los maltrechos dedos de la niña fue solicitado por la madre. Estaba gimiendo de dolor. Se halló que tres dedos de su mano correspondiente a aquellos lastimados en la mano de la niña se hallaban hinchados e inflamados y más tarde hablando en lenguaje médico aparecieron escarificaciones purulentas. Ambrose aún sostenía delicadamente el volumen verde. Muy bien aquí lo tiene dijo finalmente soltando su tesoro con aparente dificultad. Ha de devolverlo tan pronto como lo haya leído dijo al tiempo que caminaban fuera del recibidor penetrando en el viejo jardín inundado por el tenue olor de los lirios blancos. Había una ancha banda roja en el oriente cuando Codgrave se dio vuelta para partir y desde el elevado punto desde donde se encontraba vio como en un sueño ese horrible espectáculo que es Londres. El libro verde La encuadernación del libro estaba castada y el color desvaído pero no había manchas ni raspones ni marcas de uso. El libro lucía como si hubiese sido comprado en una visita a Londres unos 70 u 80 años antes y hubiese quedado olvidado de alguna manera abandonado en algún lugar escondido. Había un antiguo delicado y languidezante olor en él un olor como el que a veces habita por un siglo o más en los muebles antiguos. El papel que recubría las partes interiores de las tapas estaba extrañamente decorado con patrones de color y desvanecido oro. Parecía pequeño pero el papel era bueno y tenía muchas hojas abarrotadas con pequeñas letras trazadas con minuciosidad. Encontré este libro comenzaba el manuscrito en una caja de viejo buró que está en el descanso. Era un día lluvioso y yo no podía salir así que en la tarde tomé una vela y me puse a escudriñar en el buró. Casi todos los cajones estaban llenos de vestidos viejos pero uno de los más chicos parecía estar vacío y allí encontré este libro metido hasta el fondo. Yo quería un libro como este y por eso me lo llevé para escribir en él. Está lleno de secretos. Yo tengo escondidos un montón de libros más libros de secretos que yo he escrito. Están en un lugar seguro. Voy a poner aquí muchos de los secretos viejos y algunos nuevos pero hay algunos que nunca voy a poner. No debo poner los verdaderos nombres de los días y de los meses que descubrí hace un año ni la manera de hacer las letras Oklo o el lenguaje Chián o los grandes y hermosos círculos ni los juegos Mao ni las mejores canciones. A lo mejor escribo algo acerca de estas cosas pero no la manera de hacerlas por ciertas razones. Y no debo decir quiénes son las ninfas o los dolls o jilo o lo que significa bulas. Todos estos son los más secretos de los secretos y me gusta recordar lo que son y cuántos lenguajes maravillosos conozco. Pero hay algunas cosas que yo llamo los secretos de los secretos de los secretos de las que no me atrevo a pensar a menos de que esté completamente sola. Y entonces cierro mis ojos y me los tapo con las manos y susurro la palabra y el alala viene. Solo hago esto en la noche en mi cuarto o en ciertos bosques que yo sé. Pero esos no debo describirlos porque son bosques secretos. Y luego están las ceremonias que son todas muy importantes pero unas son más divertidas que otras. Están las ceremonias blancas y las ceremonias escarlata. Las ceremonias escarlata son las mejores pero solo hay un lugar donde pueden realizarse apropiadamente. Aunque hay una muy buena imitación que he hecho en otros lugares. Además de estos tengo las danzas y la comedia. En ocasiones he hecho la comedia cuando los otros están viendo y no entienden nada. Yo era muy pequeña cuando supe por primera vez de estas cosas. Cuando era muy chica y mi mamá estaba viva yo recuerdo que recordaba cosas de antes. Solo que se me revolvieron todas. Pero me acuerdo que cuando tenía cinco o seis los oía hablando de mí cuando pensaban que no estaba oyendo. Estaban diciendo que uno o dos años atrás yo era muy rara y de cómo Nana le había hablado a mi mamá para que me viera hablando sola y que yo estaba diciendo palabras que nadie podía comprender. Estaba hablando el lenguaje Shu pero ya solo me acuerdo de algunas palabras porque era acerca de las pequeñas caras blancas que solían mirarme cuando estaba en mi cuna. Ellos me hablaban y yo aprendí su lenguaje y platiqué con ellos. Me platicaban sobre un inmenso lugar blanco que era donde ellos vivían donde los árboles y el césped eran todos blancos y había lomas blancas tan altas como la luna y un viento helado. He soñado muchas veces con eso pero las caras se fueron cuando yo era muy pequeña. Pero cuando tenía como cinco años pasó algo maravilloso. Mi Nana me llevaba sobre sus hombros había un campo de maíz amarillo y lo atravesamos hacía mucho calor. Entonces nos fuimos por un camino a través del bosque y un hombre alto nos siguió y vino con nosotros hasta que llegamos a un lugar donde había un estanque profundo y estaba muy oscuro y lleno de sombras. Nana me bajó y me puso sobre su ave musgo que había bajo un árbol y dijo ahora no se irá para el estanque. Así que me dejaron ahí y yo me quedé quieta y observé y saliendo del agua y del bosque llegaron dos maravillosas gentes blancas y comenzaron a jugar y a danzar y a cantar. Eran un tipo de blanco cremoso como la figura de marfil que hay en el cuarto de dibujo. Una era una hermosa señora con amables ojos negros y un rostro grave y un largo cabello negro y ella dirigía una sonrisa extraña y triste hacia el otro que se reía acercándose a ella. Ellos jugaron juntos y bailaron dando vueltas y vueltas sobre el estanque y cantaron una canción hasta que me quedé dormida. Nana me despertó cuando volvió y ella se veía un poco como señora así que se lo conté todo y le pregunté por qué se veía así. Primero lloró y luego me miró muy asustada y se puso completamente pálida. Me bajó al suelo y se me quedó viendo y yo pude ver que ella estaba temblando. Luego me dijo que yo había estado soñando pero yo sabía que no. Luego me hizo prometer que no le diría nada a nadie y que si lo hacía merecería que me aventaran a un pozo negro. Yo no estaba nada asustada aunque Nana si lo estuviera y cuando se lo olvidó porque cuando cierro los ojos y todo está en silencio y estoy sola puedo verlos de nuevo muy tenues y lejanos pero espléndidos y pedacitos de la canción que ellos cantan llegan a mi cabeza pero no puedo cantarla. Tenía 13 casi 14 cuando tuve una aventura muy singular tan extraña que al día en que ocurrió siempre lo llamo el día blanco. Mi madre llevaba muerta más de un año y en la mañana yo tenía lecciones pero en la tarde me dejaban salir a caminar. Esa tarde caminé de una manera diferente y un pequeño arroyo me condujo a un nuevo país pero me rompí mi vestido al pasar por algunos de los lugares difíciles porque el camino pasaba por muchos arbustos y por las ramas bajas de algunos árboles y a través de los matorrales espinosos sobre las lomas y por los bosques oscuros llenos de espinas reptantes. Era un camino muy muy largo parecía continuar por siempre y tuve que arrastrarme por un lugar como un túnel donde debía haber estado antes un arroyo pero toda el agua se había secado y el piso era rocoso y los arbustos habían crecido por arriba hasta cerrarse por eso estaba muy oscuro y ya avancé y avancé por ese oscuro lugar era un camino muy muy largo y llegué a una colina que nunca había visto estaba entre esos lúgubres matorrales llenos de ramas negras y retorcidas que me rasguñaban al pasar entre ellas y empecé a gritar porque me escocía todo el cuerpo y luego me di cuenta de que estaba escalando y subí por mucho tiempo hasta que al final los matorrales se terminaron y salí quejándome justo debajo de la cima de un gran paisaje desnudo donde había unas feas piedras grises sobre el pasto y aquí y allá algún árbol achaparrado y retorcido brotaba debajo de una piedra como una serpiente y subí de nuevo hasta la cima un largo camino nunca vi unas piedras tan grandes y feas algunas salían de la tierra y algunas parecía como si las hubieran rodado hasta allí y se extendían tan lejos como alcanzaba la vista dejé de mirar las piedras y observé el paisaje pero era muy extraño era invierno y había terribles bosques negros colgando de las colinas alrededor era como ver un gran cuarto rodeado de cortinas negras y la forma de los árboles parecía muy diferente de cualquiera que yo haya visto antes estaba asustada y más allá de los bosques había otras colinas gigantescas que rodeaban en un gran anillo pero yo nunca había visto ninguna de ellas todo se veía negro y todo estaba lleno de bur todo estaba tan quieto y silencioso y el cielo estaba pesado y gris y triste como un perverso domo búrico en el abismo de Dendo seguía avanzando hacia las horribles rocas había cientos y cientos de ellas algunos eran como hombres haciendo muecas horribles yo podía ver sus caras como si fueran a saltar sobre mí desde las rocas y agarrarme y arrastrarme con ellos dentro de la roca para que me quedara con ellos para siempre y había otras rocas que eran como animales animales reptantes y horribles con la lengua colgando y otras eran como palabras que yo no podía pronunciar y otras como gente muerta tirada en el pasto avancé entre las piedras aunque me asustaran mi corazón estaba lleno de canciones perversas que había metido dentro de ellas y me dieron ganas de hacer muecas y retorcerme de la manera en que ellos lo hacían seguí caminando por mucho rato hasta que al final las piedras me gustaron y ya no me asustaban y empecé a cantar las canciones que estaban en mi mente canciones llenas de palabras que no deben ser pronunciadas ni anotadas y entonces hice muecas como las de las caras en las rocas y me retorcí como las que estaban retorcidas y me quedé tirada en el suelo como la gente muerta y luego me levanté y me acerqué a una de las que hacían muecas y la rodé con mis brazos y la abracé y seguí a través de las rocas hasta que llegué a una pequeña colina redonda situada en el centro era más alto que una loma casi tan alto como nuestra casa era como un gran cuenco puesto boca abajo todo liso y redondo y verde con una roca como un poste saliendo de su cima trepé por los lados pero estaba tan inclinado que me tuve que detener o me hubiera ido rodando hasta abajo y me hubiera pegado en las rocas y a lo mejor ahora estaría muerta pero yo quería subirme hasta la cima de ese montículo así que me pegué al piso boca abajo y me agarré del pasto con las manos y me fui jalando despacio hasta que llegué hasta arriba entonces me senté sobre la piedra que había allí y miré alrededor me sentía como si hubiera hecho un largo viaje como si estuviera a 100 millas de casa o en algún otro país o en uno de esos extraños lugares de que había leído los cuentos del genio y noches de Arabia o como si me hubiera ido por el mar avanzando muy lejos durante años y hubiera encontrado otro mundo un mundo que nadie hubiera visto o oído antes o como si de alguna manera me hubiera ido volando por el cielo y caído en una de las estrellas de las que he leído donde todo está frío y gris y no hay aire y el viento no sopla me quedé sentada en la piedra y miré todo alrededor arriba y abajo era como si estuviera sentada en una torre en medio de un enorme pueblo abandonado porque no podía ver nada alrededor excepto las rocas grises sobre el suelo ya no podía distinguir sus formas pero podía mirarlas esparcidas unas tras otras en la lejanía y las vi parecía que las hubieran colocado para formar patrones formas y figuras sabía que eso no podía ser porque había visto que muchas surgían desde abajo de la tierra unidas a rocas profundas y subterráneas así que miré de nuevo pero seguía viendo círculos y pequeños círculos dentro de los grandes y pirámides y domos y espirales y parecían todos dar vueltas alrededor del lugar donde yo estaba sentado y entre más miraba más veía esos grandes anillos de rocas haciéndose cada vez más grandes y miré por tanto rato que al final sentí como si todos estuvieran moviendo y girando como una gran rueda y yo también giraba en el centro sentíme en cabeza toda mareada y confundida todo se nubló y se hizo borroso y vi pequeñas chispas de luz azul y de las rocas parecía elevarse bailando retorciéndose girando y girando y girando me asusté de nuevo y empecé a llorar a gritos salté de la piedra en que estaba sentada y me caí cuando me levanté me alegré de ver que ya estaban quietas luego me senté y me fui resbalando por el montículo y seguí caminando bailaba al caminar de la extraña manera en que las piedras bailaron cuando me mareé me puse muy contenta de poder hacerlo también y seguí bailando y bailando y cantando canciones extraordinarias que me venían en la cabeza al final llegué al filo de una gran meseta y ya no había rocas y el camino volví a atravesar por oscuros matorrales en un valle era tan horrible como otros matorrales que escalé pero este no me importaba porque estaba muy contenta de haber visto aquellas danzas singulares y poder imitarlas bajé arrastrándome por los arbustos y una alta ortiga me picó en la pierna e hizo que me ardiera pero no me importó y me rasguñé con las ramas y las espinas pero solo me reí y seguí cantando entonces salí de los matorrales y entré en el fondo valle un lugar pequeño y secreto como un oscuro pasadizo del que nadie sabe porque era muy estrecho y muy profundo y el bosque era muy espeso a su alrededor ahí hay un banco escarpado con árboles colgando encima y allí los helechos se mantienen verdes por todo el invierno cuando se encuentran pardos y muertos en la colina los helechos ahí tienen un olor rico y dulce como el de esa cosa que babea en los troncos de los pinos había una pequeña corriente de agua tan pequeña que yo podía fácilmente cruzarla caminando bebí el agua con las manos y sabía como un vino brillante y amarillo chispeaba y burbujeaba al pasar sobre hermosas piedras rojas y amarillas y verdes parecía estar vivo y teñido de todos los colores al mismo tiempo bebí muchas veces con mis manos pero no podía beber lo suficiente así que me agaché y bebí directamente del agua con mis labios sabía mucho mejor al beberla de esa manera y una ondulación del agua llegó hasta mi boca y la rozó como un beso y yo me reí y volví a beber y me imaginé que era una ninfa como la que aparecía en una vieja ilustración que había en casa una ninfa que vivía en el agua y me estaba besando así que me incliné un poco sobre el agua y pegué suavemente mis labios a la superficie y le susurré a la ninfa que yo iba a venir de nuevo estaba segura de que esa no podía ser agua normal y me levanté alegre caminando de nuevo y volví a danzar y subí por el valle bajo colinas escarpadas y cuando llegué al otro lado vi que el suelo se elevaba ante mí alto y envinado como un muro y no había nada excepto el verde muro y el cielo y pensé en por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos amén y pensé que realmente yo había encontrado el fin de los tiempos por eso era como el final de todo como si no pudiera haber nada más allá excepto el reino de Bur donde la luz se apaga cuando alguien la quita y el agua desaparece cuando el sol se la lleva comencé a pensar en el largo largo camino que había recorrido como había encontrado un arroyo y lo había seguido y luego había atravesado los arbustos y matorrales espinosos y los bosques oscuros llenos de espinas reptantes luego me había arrastrado por un túnel bajo los árboles y escalado unos matorrales había visto las rocas grises y me había sentado en el centro cuando todas comenzaron a girar y luego había seguido a través de las rocas y había bajado hasta el valle a través de otros matorrales punzantes y luego había subido de nuevo al otro lado del valle oscuro todo un largo largo camino y me pregunté cómo iba a regresar a casa y si podía encontrar algún día el camino de regreso y si mi casa seguiría todavía allí o si al llegar encontraría a todos convertidos en piedra como las noches de Arabia me senté en el césped y pensé en lo que iba a ser estaba cansada y mis pies estaban hinchados de caminar pero cuando miré alrededor descubrí un pozo justo debajo de los empinados muros de vegetación todo el suelo que lo rodeaba estaba cubierto de un musgo brillante y verde del que brotaban gotas de agua había musgo de todo tipo ahí musgos que parecían pequeños helechos y otros como palmeras y pinos y todo era verde como piezas de joyería las gotas de agua colgaban entre ellos como diamantes y en el centro estaba el gran pozo profundo y brillante y bello tan claro que parecía que se podía tocar la arena roja del fondo pero estaba muy abajo me quedé ahí viendo el fondo del pozo como si estuviera mirando un cristal allí los granos de arena se agitaban moviéndose todo el tiempo y yo veía como el agua hervía ahí en el fondo pero la superficie estaba lisa y tranquila lleno el pozo hasta el borde era un gran pozo como una enorme tina con el musgo brillante alrededor parecía una gran gema blanca rodeada de adornos verdes mis pies estaban tan cansados e hinchados que me quité las botas y las medias y dejé que mis pies se sumergieran en el agua el agua era suave y fría y cuando me levanté ya no estaba cansada sentí que debía continuar e ir cada vez más lejos ver lo que había detrás del muro lo escalé muy lentamente yendo siempre de lado y cuando llegué hasta arriba y miré al otro lado observé la región más extraña que yo haya visto aún más extraña que la colina de las piedras grises parecía como si niños humanos hubieran estado allí con sus espátulas pues era todo colinas y agujeros castillos y muros hechos de tierra y cubiertos de césped había dos montículos parecidos a colmenas redondos y enormes e imponentes y agujeros como cuencos y unos muros elevados e inclinados como los que vi una vez en la playa donde había grandes cañones y soldados casi caí en uno de esos redondos agujeros el suelo bajo mis pies desapareció súbitamente y tuve que correr por el bordo del cuenco me detuve en un saliente y miré hacia arriba había una sensación de extrañeza y solemnidad nada más que el cielo gris y pesado y los bordes del agujero todo lo demás había desaparecido y ese inmenso agujero era el mundo pensé que de noche debía estar lleno de fantasmas y sombras vivas y cosas pálidas cuando la luna brillara sobre el fondo del agujero en la actitud de la noche y arriba el viento emitiera un lamento apagado era tan extraño y solemne y solitario como un templo vacío dedicado a dioses bárbaros a dioses muertos me recordaba acerca de un cuento que nana me contó cuando yo era pequeña la misma nana que me llevó al bosque donde vi a la hermosa gente blanca y yo recordaba como nana me había contado la historia una noche de invierno cuando el viento hacía que los árboles golpearan contra las paredes aullando en la chimenea del cuarto ella dijo que en algún lugar había un foso vacío como este en el que yo estaba ahora todo el mundo tenía miedo de meterse en él e incluso acercarse era un lugar muy malo pero una vez hubo una niña pobre que dijo que ella se iba a meter en el foso y todo el mundo trató de detenerla pero ella fue de todos modos y ella bajó al foso y regresó riéndose y dijo que no había nada de nada allá abajo excepto hierba verde y piedras rojas piedras blancas y flores amarillas y poco después la gente vio que ella tenía los más hermosos aretes de esmeraldas y le preguntaron de dónde los había sacado si ella y su madre eran tan pobres pero ella se rió y dijo que sus aretes no estaban de ninguna manera hechos de esmeraldas sino de hierba verde luego un día ella llevaba en el pecho el más rojo rubí que nadie hubiera visto era tan grande como un huevo de gallina y brillaba y chispeaba como un carbón a rojo vivo y le preguntaron de dónde lo había sacado si ella y su madre eran tan pobres pero ella se rió y dijo que no era de ninguna manera un rubí sino una piedra roja entonces un día ella llevaba en su cuello el collar más hermoso que nadie hubiera visto mucho más fino que el más fino collar de la reina y estaba hecho de grandes y vistosos diamantes cientos de ellos y brillaban como todas las estrellas en una noche de junio y le preguntaron de dónde lo había sacado si ella y su madre eran tan pobres pero ella se rió y dijo que de ninguna manera eran diamantes sino sólo piedras blancas y un día ella fue a la corte y ella llevaba en su cabeza una corona de angélico oro puro eso me contó Nana y brillaba como el sol y era mucho más espléndida que la corona que llevaba el mismísimo rey y en sus orejas llevaba las esmeraldas el enorme rubí era el broche de su pecho y el gran collar de diamantes brillaba en su cuello y el rey y la reina creyeron que era alguna importante princesa que venía de tierras lejanas y bajaron de sus tronos para conocerla pero alguien les dijo a los reyes quién era ella y que ella era muy pobre y entonces el rey preguntó por qué llevaba una corona de oro y de dónde la había sacado si ella y su madre eran tan pobres y ella se rió y dijo que de ninguna manera era una corona de oro sino sólo unas flores amarillas que se había puesto en el cabello y el rey pensó que eso era muy extraño y dijo que ella debía quedarse en la corte y ya verían qué pasaba y así lucía tan adorable que todos decían que sus ojos eran más verdes que las esmeraldas y sus labios eran más rojos que rubí y que su piel era más blanca que los diamantes y que su cabello era más brillante que la corona dorada y entonces el hijo de rey dijo que se casaría con ella y el rey dijo lo harás y el obispo los casó y hubo una gran cena y después el hijo del rey fue a la habitación de su esposa pero justo cuando tenía su mano en la puerta vio un alto hombre negro con un rostro temible parado frente a la puerta y una voz dijo no te aventures por tu vida esta mujer a mí está unida entonces el hijo de rey cayó al suelo fulminado y vinieron y trataron de entrar al cuarto pero no pudieron y atacaron la puerta con hachas pero la madera se había vuelto dura como hierro y al final todos huyeron estaban tan asustados por los gritos y risas y alaridos y llantos que salían del cuarto pero al día siguiente entraron y descubrieron que no había nada en la habitación excepto un espeso humo negro porque el hombre negro había venido y se la había llevado y en la cama había dos nudos de hierba marchita y una piedra roja y algunas piedras blancas y algunas marchitas flores amarillas yo recordé este cuento de Nana mientras estuve allá en el fondo del profundo agujero era tan extraño y solitario allí y me dio miedo no podía ver ninguna piedra ni flores pero me daba miedo llevármela sin saber y pensé que haría un encantamiento que venía a mi mente para mantener al hombre negro alejado así que me paré derecha justo en el centro del valle y me aseguré de no traer ninguna de esas cosas y entonces caminé alrededor del lugar y toqué mis ojos y mis labios y mi cabello de una forma peculiar y susurré algunas palabras raras que Nana me enseñó para alejar las cosas malas entonces me sentí segura y escalé fuera del agujero y seguí caminando entre montículos y agujeros y muros hasta que llegué al final que estaba muy elevado sobre el resto y pude ver que las diferentes formas de la tierra estaban ordenadas en patrones un poco como las piedras grises solo que el patrón era diferente se estaba haciendo tarde y el aire era indistinto pero parecía desde donde yo estaba parada como si fueran dos grandes dibujos de personas yaciendo en el pasto y seguí avanzando y al final encontré cierto bosque que es demasiado secreto para ser descrito y nadie se ve del pasaje que conduce a él yo lo descubrí de una manera curiosa al ver un pequeño animal correr y adentrarse a través del bosque así que corrí detrás del animal por un camino muy oscuro y angosto bajo espinas y arbustos y era casi de noche cuando llegué a una especie de lugar abierto en el medio y yo vi la más hermosa vista que yo haya visto jamás pero fue solo por un minuto porque me fui corriendo enseguida y me arrastré fuera del bosque por el pasaje por el que había venido y corrí y corrí tan rápido como podía porque estaba asustada lo que yo había visto era tan maravilloso y tan extraño y hermoso pero quería llegar a casa y pensar en eso y no supe que hubiera dejado de suceder si me hubiera quedado en el bosque estaba completamente acalorada y temblorosa mi corazón palpitaba y extraños llantos que no podía controlar salían de mí mientras corría lejos del bosque y me alegré al ver que una gran luna blanca había salido detrás de una redonda colina y me mostraba el camino así que volví a través de los montículos y los agujeros y bajando al valle cercano y subiendo a través de los matorrales sobre el lugar de las rocas grises y así finalmente llegué a casa mi padre estaba ocupado en el estudio y los sirvientes no habían dado aviso de que yo no había llegado aunque estaban asustados y dudosos de lo que debían hacer así que les dije que me había perdido en el camino pero no les dije dónde había estado me fui a la cama y estuve ya acostada pero despierta durante toda la noche pensando en lo que había visto cuando salí del estrecho pasaje y se vio todo brillante a pesar de que el cielo estaba oscuro parecía tan verdadero y durante todo el camino a casa yo estaba completamente segura de que lo había visto y quería estar sola en mi cuarto y disfrutarlo en secreto y cerrar mis ojos fingiendo que estaba ahí y hacer todas las cosas que había hecho si no hubiera estado tan asustada pero cuando cerré mis ojos la visión no volvió y comencé a pensar de nuevo en mis aventuras y recordé qué oscuro y extraño estaba al final y temía que todo hubiera sido un error porque parecía imposible que hubiera pasado parecía uno de los cuentos de Nana en los que yo no creía realmente a pesar del miedo que me dio cuando estaba en el agujero y las historias que ella me contó cuando era pequeña volvieron a mi mente y me pregunté si realmente estaba ahí lo que creía haber visto o si sus cuentos pudieran haber ocurrido de verdad hace mucho tiempo era tan extraño estaba ya acostada en mi cuarto en la parte trasera de la casa y la luna brillaba por el otro lado hacia río de tal manera que la luz brillante no daba sobre mi pared y la casa estaba completamente en silencio había escuchado a mi padre subir las escaleras e inmediatamente después el reloj dio las 12 y después la casa estuvo inmóvil y vacía como si no hubiera nadie vivo dentro a pesar de que todo estaba oscuro e indistinto en mi habitación una especie de luz pálida y trémula brillaba a través de las persianas blancas y de repente me levanté y miré hacia afuera y la casa proyectaba una gran sombra negra cubriendo el jardín parecía una cárcel donde los prisioneros eran ahorcados y más allá estaba todo blanco y el bosque brillaba con luz blanca y abismos de negrura entre los árboles todo estaba claro y silencioso y no había nubes en el cielo yo quería pensar en lo que había visto pero no podía y comencé a pensar en todos esos cuentos que Nana me había contado mucho tiempo atrás tanto que yo pensaba que los había olvidado pero todos volvieron y se mezclaron con los matorrales y las rocas grises y los agujeros en la tierra y el bosque secreto hasta que al final yo difícilmente podía saber que era nuevo y que era viejo y si todo no era más que un sueño y entonces recordé ese verano caluroso hacía tanto tiempo cuando Nana me dejó sola en la sombra y la gente blanca salió del agua y del bosque y jugaron y bailaron y cantaron y comencé a figurarme que Nana me había contado algo parecido antes de que yo los viera solo que no podía recordar exactamente qué entonces comencé a preguntarme si ella no habría sido la dama blanca tal como lo recuerdo ella era igual de blanca y hermosa y tenía los mismos ojos oscuros y cabello negro y algunas veces ella sonreía y se veía como la que yo había visto a la dama cuando ella me contaba sus historias que empezaban con él hace una vez o en el tiempo de las hadas pero yo pensé que ella no podía ser la dama porque en el bosque ella se había ido en una dirección diferente y no creí que el hombre que nos siguió pudiera ser el otro o yo no podía haber visto el secreto maravilloso que yo vi en el bosque secreto pensé en la luna pero eso fue después cuando estaba en medio de la tierra salvaje donde la tierra tenía la forma de grandes figuras y todo era murallas y misteriosos agujeros y montículos suaves y redondos donde yo vi a la gran luna blanca subir sobre una colina redonda me preguntaba sobre todas estas cosas hasta que al final me dio mucho miedo me asustaba algo que me había pasado y recordé el cuento de Nana acerca de la niña pobre que se metió en el foso y que finalmente el hombre negro se la llevó sabía que yo también me había metido en un foso vacío y a lo mejor era lo mismo y yo había hecho algo horrible así que hice de nuevo el encantamiento y toqué mis ojos y mis labios y mi cabello de una manera peculiar y dije las antiguas palabras del lenguaje de las hadas para estar segura de que nadie me iba a llevar de nuevo traté de ver el bosque secreto y arrastrarme por el pasaje y ver lo que había visto ahí pero por alguna razón no pude y seguí pensando en las historias de Nana había una que yo recordaba sobre un joven que una vez se fue de cacería y todo el día él y sus perros cazaron por todos lados y cruzaron los ríos y penetraron todos los bosques y rodearon los pantanos pero no pudieron encontrar nada y cazaron todo el día hasta que el sol bajó y comenzó a ponerse sobre las montañas y el joven estaba furioso porque no podía encontrar nada y se iba a dar la vuelta cuando justo cuando el sol tocó la montaña él vio salir de un soto frente a él un hermoso ciervo blanco y animó a los perros pero ellos gimieron y se resistieron a seguir y animó a su caballo pero este tembló y se quedó quieto como un tronco y el joven saltó de su caballo y abandonó a sus perros y comenzó a seguir al ciervo blanco completamente solo y pronto todo se hizo completamente oscuro y el cielo estaba negro sin una sola estrella brillando y el ciervo penetró en la oscuridad y a pesar de que el hombre había traído a su fusil nunca le disparó al ciervo porque quería atraparlo tenía miedo de perderlo en la noche pero no lo perdió ni una sola vez aunque el cielo estuviera tan negro y el aire tan oscuro y el ciervo avanzó y avanzó hasta que el hombre ya no tuvo ni la más remota idea del lugar en que se encontraba y avanzaron por enormes bosques donde el aire estaba lleno de susurros y una pálida y agonizante luz brotaba de los troncos podridos que yacían en el suelo y justo cuando el hombre creía haber perdido al ciervo lo veía todo blanco y brillante frente a él y entonces él corría rápidamente para atraparlo pero el ciervo siempre corría más rápido y no lo podía atrapar y cruzaron los enormes bosques y nadaron a través de ríos y badearon a través de negros pantanos donde el piso burbujeaba y el aire estaba lleno de fuegos fatuos y el ciervo voló a través de estrechos valles donde el aire tenía el olor de una cripta y el hombre lo siguió y atravesaron las grandes montañas y el hombre escuchó al aire bajar del cielo y el ciervo siguió avanzando y el hombre lo siguió y al final eso se alzó y el joven descubrió que estaba en un país que nunca había visto era un valle hermoso con un arroyo de superficie lisa corriendo a través de él y una enorme y grandiosa colina redonda en el centro y el ciervo bajó al valle hacia la colina y parecía estar ya cansándose yendo cada vez más y más lento y a pesar de estar cansado también el hombre empezó a ir más rápido y estaba seguro de que atraparía finalmente al ciervo pero al tiempo en que llegaban a las faldas de la colina y el hombre estiraba su mano para atrapar al ciervo éste desapareció dentro de la tierra y el hombre comenzó a llorar apesadumbrado por haberlo perdido después de su larga cacería pero mientras lloraba vio que había una puerta en la colina justo enfrente de él y se metió y estaba muy oscuro pero él siguió porque pensaba que encontraría al ciervo blanco y de repente se hizo la luz y ahí estaba el cielo y el sol brillando y pájaros cantando en los árboles y había una hermosa fuente y junto a la fuente estaba sentada una dama encantadora ella era la reina de las hadas y le dijo al hombre que ella se había convertido en un ciervo para atraerlo porque estaba enamorada de él entonces ella trajo de su palacio feérico una gran copa de oro cubierta de joyas y le ofreció vino en una copa para que bebiera y él bebió y entre más bebía más anhelaba beber porque el vino era encantado y entonces él besó a la encantadora dama y ella se convirtió en su esposa y ese quedó todo ese día y toda esa noche en la colina donde ella vivía y cuando despertó descubrió que estaba tirada en el suelo cerca de donde había visto al ciervo por primera vez y su caballo y sus perros estaban allí esperando y miró al cielo y el sol se hundió detrás de la montaña volvió a casa y vivió mucho tiempo pero nunca besó a ninguna otra mujer porque él había besado a la reina de las hadas y nunca bebió vino común porque él había bebido del vino encantado y algunas veces Nana me contaba historias que había oído de su bisabuela que era muy anciana y vivía en una choza en la montaña completamente sola y la mayor parte de estas historias eran acerca de una colina donde la gente solía reunirse hace mucho tiempo y solían jugar todo tipo de extraños juegos y hacer cosas extravagantes que Nana me contaba pero yo no entendía y ahora decía ella todos menos su bisabuela se han olvidado completamente de eso y nadie sabe dónde está la colina ni siquiera su bisabuela pero me contó una historia muy extraña acerca de la colina y temblé cuando la recordé ella dijo que la gente siempre iba ahí en el verano cuando hacía mucho calor y tenían que bailar un buen rato primero estaría todo oscuro y habría árboles allí todo lo que oscurecería aún más el ambiente y la gente vendría una por una de todas las direcciones por un camino secreto que nadie más conocía y dos personas guardarían la entrada y todas las que fueron subiendo tendrían que dar una curiosa señal la cual Nana intentó mostrarme pero dijo que no podía hacerla apropiadamente y todo tipo de personas vendrían habrían nobles y campesinos algunos ancianos muchachos y muchachas y niños muy pequeños que se sentaban y observaban todo estaría oscuro mientras llegaban excepto en el rincón donde alguien estaba quemando algo que tenía un olor dulce y fuerte y ahí uno podría ver la luz deslumbrante de las brasas y el humo rojizo remontándose así vendrían todos y cuando el último hubiera llegado ya no abría puerta de tal manera que nadie pudiera entrar aunque supieran que había algo más allá y una vez un caballero que venía de otro país y había cabalgado largamente se perdió la noche y su caballo lo llevó al mismo centro del país salvaje donde todo estaba invertido y había letales pantanos y rocas enormes por todos lados y agujeros en el suelo y los árboles parecían postes de orcas porque tenían enormes brazos negros que se estiraban obstruyendo el camino y este extraño caballero estaba muy asustado y su caballo comenzó a estremecerse y al final se detuvo y ni quiso avanzar más y el caballero se bajó y trató de guiar al caballo pero éste no se movía y estaba todo cubierto con un sudor como de muerte así que el caballero tuvo que continuar solo penetrando cada vez más en los bosques salvajes hasta que al fin llegó a un lugar oscuro donde oyó gritos y canciones y llantos sin parecido a nada que hubiera oído antes todo sonaba muy cercano pero no podía entrar y así él comenzó a llamar y mientras llamaba algo se acercó por detrás de él y en un minuto su mano y sus brazos y sus piernas estaban atados y se desmayó y cuando volvió en sí yacía al lado del camino justo donde se había perdido bajo un roble muerto de tronco negro y su caballo estaba atado junto a él cabalgó hacia el pueblo e informó a la gente de lo que había pasado y algunos de ellos estaban asombrados pero otros sabían así una vez que todas hubieran llegado la puerta desaparecía por completo para todo el que la quisiera cruzar y cuando todos estaban reunidos formaban un círculo apretados unos con otros alguien comenzaba a cantar en la oscuridad y alguien más haría un sonido como de truenos con una cosa que ellos tenían para tal propósito y en las noches silenciosas la gente escucharía el sonido atronador hasta muy muy lejos de la tierra salvaje y algunos de ellos que creían saber lo que era aquello solían hacer una señal en sobre su pecho cuando despertaban de sus camas en la quietud de la noche y oían ese terrible y profundo sonido como un trueno en las montañas y el ruido y el canto proseguía por un largo tiempo y la gente en círculo se balanceaba hacia atrás y hacia adelante y la canción era cantada en un lenguaje muy muy antiguo que ya nadie conoce y la melodía era excéntrica Nana dijo que su abuela cuando era niña había conocido a alguien que recordaba un poco de ese lenguaje y Nana trató de cantar un pedacito para mí y era una melodía tan extraña que mi piel celó y tuve escalofríos como si hubiera puesto mi mano en algo muerto algunas veces era un hombre el que cantaba y otras una mujer y a veces el que lo cantaba lo hacía tan bien que dos o tres personas de las que allí estaban caían al suelo aullando y desgarrando con sus manos el canto continuó y la gente en círculo siguió en su vaivén y finalmente la luna se elevaría sobre un lugar que ellos llaman Tole d'Eau y subió y se mostró meciéndose y balanceándose de un lado al otro con el dulce y espeso humo ondulando sobre las brasas ardientes y flotando en círculos a su alrededor entonces tomaban la cena un niño y una niña la repartían el niño llevaba una gran copa de vino y la niña llevaba un pastel de pan y ellos pasaban el vino y el pan a todos pero sabía diferente del pan y del vino común y transformaban a todo el que lo probaba entonces todos se levantaban y bailaban y cosas secretas eran traídas de un escondite y jugaban juegos extraordinarios y bailaban dando vueltas y vueltas bajo la luz de la luna y a veces algunos desaparecían súbitamente y nunca se volvía a saber de ellos nadie sabía lo que le pasaba a esas personas y bebían más de ese curioso vino y hacían imágenes para adorar y Nana me enseñó cómo se hacían las imágenes un día que salimos de paseo y encontramos un lugar lleno de barro Nana me preguntó si quería saber cómo eran esas cosas que la gente moldeaba en la colina y yo le dije que sí luego ella me dijo que prometiera no decirle a nadie en absoluto acerca de eso y que si lo hacía sería arrojada al foso negro con los muertos y yo le dije que no le iba a decir a nadie y ella repitió lo mismo una y otra vez y yo se lo prometí y entonces ella tomó mi espátula de madera y cavó para sacar un gran terrón de barro y la puso en mi cubo de hojalata y me dijo que dijera que iba a ser pastelitos en mi casa si nos encontrábamos con alguien entonces caminamos un poco hasta que llegamos a una pequeña arboleda que crecía camino abajo y Nana se detuvo y miró a ambos lados del camino y luego se asomó a través de la cerca hacia el campo que había al otro lado y luego dijo rápido y corrimos dentro de la arboleda y nos arrastramos entre los matorrales hasta alejarnos un buen tramo fuera del camino entonces nos sentamos bajo un matorral y yo estaba ansiosa por saber lo que Nana iba a hacer con el barro pero antes de empezar me hizo prometerlo una vez más no decir ni una palabra y se alejó de nuevo y espió por todos lados a través de los matorrales a pesar de que estando la vereda tan angosta y escondida era muy difícil que alguien fuera nunca ahí así que nos sentamos y Nana sacó el barro del cubo y comenzó a amasarlo con sus manos y a hacer cosas extrañas con él y a voltearlo ella lo escondió bajo una gran hoja de asadera por un minuto o dos y entonces lo sacó y entonces ella se puso de pie y se sentó y caminó alrededor del barro de una manera peculiar y todo el tiempo ella estaba cantando una especie de rima y su cara se puso muy roja entonces se sentó de nuevo y tomó el barro entre sus manos y comenzó a darle la forma de una muñeca pero no como las muñecas que tengo en casa ella hizo la muñeca más extraña que yo haya visto completamente formada de barro húmedo y la escondió bajo un matorral para que se secara y endureciera y todo el tiempo que estuvo haciendo eso ella estaba cantando esas rimas para sí misma y su cara se ponía cada vez más roja así que dejamos la muñeca ahí escondida entre los matorrales donde nadie la podría encontrar y unos días más tarde fuimos por el mismo camino y cuando llegamos a esa angosta y oscura parte de la vereda donde la arboleda se hunde en el banco Nana me hizo prometerlo todo de nuevo y miró alrededor justo como la había hecho antes y nos arrastramos por los matorrales hasta que llegamos al lugar verde donde el pequeño hombre de barro estaba escondido lo recuerdo todo muy bien a pesar de que solo tenía 8 años y ya han pasado otros 8 ahora que lo estoy escribiendo pero el cielo estaba de un profundo azul violeta y en el centro de la arboleda donde estábamos sentadas había un gran árbol de sauco cubierto de flores y en el otro lado había un macizo de ulmarias y cuando pienso en ese día el olor de las ulmarias y las flores de sauco llenan la habitación y si cierro mis ojos puedo observar el deslumbrante cielo azul con pequeñas nubes muy blancas flotando atrás de él y Nana que se había ido lejos hace mucho tiempo sentada frente a mí lociendo como la bella dama blanca en el bosque entonces tomamos asiento y Nana sacó al muñeco de barro del lugar secreto donde lo había escondido y dijo que debíamos ofrecer nuestros respetos y que ella me enseñaría lo que tenía que hacer y que yo debía observarla todo el tiempo así que ella hizo todo tipo de cosas extrañas con un pequeño hombre de barro y noté que ella estaba rodeada del vapor de su transpiración a pesar de que habíamos venido caminando lento y entonces ella me dijo que ofreciera mis respetos y yo hice todo lo que ella hizo porque ella me agradaba y era un juego tan raro y ella dijo que si una amaba mucho el hombre de barro era muy bueno siempre que se hicieran ciertas cosas con él y si una odiaba mucho él era igual de bueno solo que una tenía que hacer cosas diferentes y jugamos con él un largo rato y jugamos a que éramos muchas cosas Nana dijo que su bisabuela le había contado todo sobre estas cosas pero lo que estábamos haciendo no nos podía hacer daño solo era un juego pero ella me contó una historia acerca de las imágenes que me asustaban mucho y eso era que yo recordaba esa noche cuando estaba acostada y despierta en la pálida y vacía oscuridad pensando en lo que había visto en el bosque secreto Nana contó que una vez había una joven dama de alta condición que vivía en un gran castillo y ella era tan hermosa que todos los caballeros querían casarse con ella porque ella era la dama más encantadora que nadie hubiera visto y ella era amable con todas las personas y todos pensaban que ella era muy buena pero a pesar de que ella era cortés con todos los caballeros que deseaban casarse con ella siempre lo rechazaba y decía que no podía decidirse y que no estaba segura de querer casarse en lo absoluto y su padre quien era un gran señor estaba furioso aunque por otro lado sintiera por ella un gran cariño y le preguntó por qué no eligía un esposo de entre todos los apuestos jóvenes que frecuentaban el castillo pero ella solo decía que no amaba realmente a ninguno de ellos y que debía esperar y si la acosaban decía que marcharía y se haría monja en un convento así que todos los caballeros dijeron que se marcharían y esperarían un año y un día y cuando un año y un día hubieran pasado ellos volverían y pedirían que dijera con cuál de ellos se iba a casar la fecha fue fijada y todos se fueron la dama había prometido que dentro de un año y un día se celebraría su boda con uno de ellos pero la verdad era que ella era la reina de la gente que danzaba en la colina en las noches de verano y en las noches indicadas ella cerraba la puerta de su cuarto y ella y su doncella dejaban el castillo por un secreto pasaje que solo ellas sabían y se marchaban a la colina en la tierra salvaje y ella sabía más sobre las cosas secretas que cualquier otra persona y más que lo que cualquiera hubiera sabido nunca porque no le contaba a nadie cerca de los más secretos de los secretos ella sabía cómo hacer todas las cosas horribles cómo destruir hombres jóvenes cómo maldecir a la gente y otras cosas que no pude entender y su verdadero nombre era Lady Abilene pero la gente danzante la llamaba Kassab que quería decir alguien muy sabio en el lenguaje antiguo y ella era más blanca que cualquiera de ellos y más alta y sus ojos brillaban en la oscuridad como rubíes ardientes y ella podía cantar canciones que nadie más podía cantar y cuando ella cantaba todos caían boca abajo y la adoraban y ella podía hacer eso que llamaban Ship Show que era un maravilloso encantamiento ella le decía al gran señor su padre que quería ir a los bosques para recolectar flores y él le dejaba ir y ella y su doncella se adentraban en los bosques donde nadie iba y la doncella mantenía guardia mientras la dama yacía tirada bajo los árboles y cantaba una canción particular y ella estiraba los brazos y desde todas partes del bosque grandes serpientes venían siseando y deslizándose por entre los árboles y disparando sus lenguas bifurcadas al tiempo que se arrastraban hacia la dama y todas llegaron a ella y se retorcieron alrededor sobre su cuerpo sobre sus brazos sobre su cuello hasta que ella estuvo cubierta por un hervidero de serpientes y solo su cabeza era visible y ella le susurró y cantó para ellas y ellas se retorcieron dando vueltas y vueltas cada vez más y más rápido hasta que ella les ordenó que se marcharan y todas ellas se fueron directamente de vuelta a sus madrigueras y en el pecho de la dama quedaba la más curiosa y bella piedra de forma parecida a la de un huevo y coloreada de azul oscuro y amarillo y rojo y verde marcada como las escamas de una serpiente se le llamaba piedra Gleim y con ella una podía hacer todo tipo de cosas maravillosas y Nana dijo que su bisabuela había visto una piedra Gleim con sus propios ojos y estaba completamente brillante y escamosa como una serpiente y la dama podía hacer otras muchas cosas pero permanecía completamente inalterable en su idea de no casarse y había una multitud de grandes caballeros que querían casarse con ella pero cinco de ellos eran los mejores y sus nombres eran Sir Simon Sir John Sir Oliver Sir Richard y Sir Roland todos los demás creían que ella decía la verdad que ella realmente iba a escoger a una de ellos para que fuera su marido cuando un año y un día hubieran pasado era solo Sir Simon quien era muy astuto el que pensaba que los estaba engañando a todos y juró que vigilaría e intentaría ver si podía descubrir algo y a pesar de que todavía era muy joven él era muy sabio y tenía una cara suave y lisa como la de una niña y él fingió que haría como el resto que no visitaría el castillo por un periodo de un año y un día y dijo que se iba a ir lejos más allá del mar a tierras extranjeras pero realmente solo se alejó un poquito y regresó vestido como una muchacha de la servidumbre y así obtuvo un puesto en el castillo como lavaplatos y él esperó y vigiló y escuchó todo sin decir nada y se escondió en lugares oscuros y se despertó en las noches para mirar y escuchó y vio cosas que creyó muy extrañas y era tan astuto que le dijo a la muchacha que atendía a la dama que él era realmente un joven y que estaba vestido como una chica porque la amaba demasiado y quería estar en la misma casa que ella y la muchacha quedó tan complacida que le contó muchas cosas y él estuvo más seguro que nunca de que Lady Abilene lo engañaba a él y a los otros y fue muy abil y le dijo a la criada tantas mentiras que una noche logró esconderse en las cortinas de la habitación de Lady Abilene y permaneció completamente silencioso sin moverse y finalmente la dama llegó y ella se agachó debajo de la cama y alzó una roca debajo de esa roca había una cavidad y de esa cavidad ella sacó una figura de cera exactamente como la que yo y Nana habíamos hecho con barro en la arboleda y todo el tiempo los ojos de ella ardían como rubíes y ella tomó el pequeño muñeco de cera en sus brazos y lo presionó contra su pecho y murmuró y susurró y lo levantó y lo acostó de nuevo y lo sostuvo sobre su cabeza y luego lo sostuvo bajo su cintura y luego lo acostó de nuevo y dijo feliz aquel que engendró al obispo que ordenó al cura que casó al hombre y que tuvo a la esposa que cuidó de la colmena que abrigó a la abeja que reunió la cera de la que mi verdadero amor fue hecho y sacó de una hornacita un gran tazón y de un armario sacó una gran jarra de vino y vertió un poco de vino en el tazón y colocó muy gentilmente al maniquí en el vino y lo bañó completamente en él entonces se dirigió a una vitrina y tomó un pequeño pastel redondo y lo colocó en la boca de la imagen y entonces lo cargó en brazos suavemente y lo cubrió y Sir Simon quien estaba vigilante todo el tiempo a pesar de que estaba terriblemente asustado vio a la dama inclinarse y estirar sus brazos y susurrar y cantar y entonces Sir Simon vio al lado de ella un hermoso joven que la besó en los labios y ellos bebieron juntos del tazón dorado y comieron del pastel pero cuando el sol salió solo estaba ahí el pequeño muñeco de cera y la dama lo ocultó de nuevo debajo de la cama de esta manera Sir Simon supo con seguridad lo que era la dama y esperó y vigiló hasta que el tiempo fijado estuvo a punto de terminar solo faltaba una semana para que se cumpliera un año y un día y una noche cuando observaba escondido tras las cortinas le vio fabricar más muñecos de cera y ella hizo cinco y los ocultó la noche siguiente sacó uno y lo levantó llenó el tazón dorado con agua y tomó el muñeco por el cuello manteniéndolo bajo el agua luego dijo Sir Deacon Sir Deacon tus días han terminado en la claridad del agua serás ahogado y al día siguiente noticias llegaron al castillo cerca de Sir Richard que había aparecido ahogado en el vado y en la noche ella tomó otro muñeco y ató un cordón violeta alrededor de su cuello y luego lo colgó de un clavo y entonces dijo Sir Roland tu vida ha llegado a su final en lo alto de un árbol te veré colgar y al día siguiente noticias llegaron al castillo acerca de Sir Roland que había sido ahorcado por ladrones en el bosque y en la noche ella tomó otro muñeco y le clavó su punzón directo en el corazón entonces dijo Sir Noel Sir Noel así tu vida acaba tu corazón perforado por la daga y al día siguiente noticias llegaron al castillo acerca de Sir Oliver que había tenido una reña en una taberna y un forastero la había apuñalado en el corazón y en la noche ella tomó otro muñeco y la sostuvo sobre la llama de unos carbones hasta que se derritió entonces dijo Sir John regresa retorna al barro en el fuego de la fiebre serás abrazado y al día siguiente noticias llegaron al castillo acerca de Sir John que había muerto en una fiebre ardiente así que entonces Sir Simon salió del castillo y montó su caballo y cabalgó hasta donde el obispo y le contó todo y el obispo envió a sus hombres y aprendieron a Lady Aveline y todo lo que ella había hecho se descubrió y así un día después del plazo de un año y un día cuando tenía que haber elegido un marido ella fue llevada a través del pueblo vistiendo una bata y la ataron a una gran estaca en la plaza central y la quemaron viva ante los ojos del obispo con su muñeco de cera colgando en su cuello y la gente que lo vio dijo después que oyeron al hombre de cera gritar entre el ardor de las llamas y yo pensé mucho en esa historia mientras estaba despierta en la cama y me pareció ver a Lady Aveline en la plaza con las llamas amarillas devorando su hermoso cuerpo blanco y pensé tanto acerca de eso que sentí que entraba yo misma en la historia e imaginé que yo era la dama y que venían a llevarme para quemarme en la hoguera con toda la gente del pueblo observándome y me pregunté si a ella le habría importado después de todas las cosas extrañas que había hecho y si dolería mucho que te quemaran atada una estaca traté y traté de no acordarme de las historias de Nana y de recordar lo que había visto en esa tarde y lo que había en el bosque secreto pero solo pude ver la oscuridad y un resplandor en esa oscuridad y luego todo se fue y solo me vi a mí misma corriendo y luego una gran luna surgió toda blanca sobre una colina redonda y entonces todas las historias volvieron y las extrañas rimas que Nana solía cantarme y había una que empezaba Halsey Comsey Helen Musty que ella solía cantar muy suavemente cuando quería arrullarme y yo empecé a cantarla para mí dentro de mi cabeza y me dormí a la mañana siguiente yo estaba muy cansada y soñolienta y difícilmente podía hacer mis lecciones y me dio mucho gusto cuando terminaron y fue hora de la comida porque yo quería salir de la casa y estar sola era un día caluroso y yo me dirigí a una bonita colina cubierta de césped junto al río y me senté sobre el viejo chal de mi madre que me había traído a propósito el cielo estaba gris como el del día anterior pero había una especie de destello blanco detrás y desde donde yo estaba sentada podía mirar el pueblo allá abajo y estaba todo quieto y silencioso y blanco como un cuadro recordé que había sido una colina donde Nana me había enseñado a jugar un antiguo juego llamado Troy Town en el que una tenía que bailar y dar vueltas hacia adentro y hacia afuera de un diseño dibujado sobre la hierba y entonces cuando una ha bailado y girado lo suficiente la otra persona te hace preguntas y no puedes evitar contestarle quieras o no y cualquier cosa que te ordenen hacer tú sientes que tienes que hacerlo Nana decía que antes había muchos juegos como ese que algunas personas los conocían y había uno por el que una persona podía ser convertida en lo que tú quisieras y un anciano que su bisabuela conocía había conocido a una niña a la que habían convertido en una serpiente enorme y había otro juego muy antiguo que se trataba de bailar y girar y dar vueltas por el cual tú podías sacar a una persona fuera de sí misma y esconderla todo el tiempo que tú quisieras y su cuerpo se iba caminando completamente vacío sin ninguna sensación pero fui a esa colina donde quería pensar acerca de lo que había pasado el día anterior y acerca del bosque secreto desde el lugar en el que estaba sentada yo podía mirar más allá del pueblo hacia la abertura que había encontrado donde un pequeño arroyo me había guiado a una región desconocida y me imaginé que estaba siguiendo el arroyo de nuevo y recorrí todo el camino en mi mente y al final encontré el bosque y me arrastré adentrándome en él debajo de los arbustos y luego en la oscuridad vi algo que me hizo sentir como si estuviese llena de fuego por dentro como si quisiera bailar y cantar y volar sobre el aire porque estaba transformada y hermosa pero lo que vi no había cambiado en lo absoluto ni había envejecido y me pregunté una y otra vez cómo tales cosas podrían ser y si realmente las historias de Nana podrían ser verdad porque bajo la luz del día al aire abierto todo parecía tan diferente a como era en la noche cuando estaba asustada y creía que me iban a quemar viva una vez le conté a mi padre uno de los cuentos de ella y que era acerca de un fantasma y le pregunté si era cierto y él me dijo que no era de ninguna manera cierto y que solo a la gente vulgar e ignorante creía en tales disparates estaba muy enojado con Nana por haberme contado esa historia y la regañó y después de eso yo le prometí a ella que nunca diría una palabra de lo que me contara y que si lo hacía me mordiera una gran serpiente negra que vivía en un estanque en el bosque y ahí completamente sola en la colina yo me preguntaba qué era verdad yo había visto algo muy asombroso y encantador y yo sabía una historia y si realmente lo había visto y no imaginado ahí fuera en la oscuridad y esa rama negra y ese brillante resplandor que estaba remontándose hacia el cielo sobre la gran colina redonda pero si yo en verdad lo había visto entonces existían todo tipo de cosas maravillosas y atrayentes y terribles en qué pensar y así sentí una gran nostalgia y un temblor y sentí que mi cuerpo ardía y se congelaba y bajé la mirada al pueblo tan inmóvil y silencioso como el pequeño cuadro blanco y luego pensé una y otra vez si aquello podría ser verdad estaba muy lejos de decidirme en algún sentido había una extraña agitación en mi corazón que parecía susurrarme todo el tiempo que yo no lo había imaginado y aún así parecía imposible y sabía que mi padre y todos los demás dirían que todo eso eran horrendos disparates nunca soñé en contarle a él o a nadie una palabra al respecto porque sabía que sería inútil y lo que obtendría sería que se burlaran de mí y me reprendieran así que un largo tiempo estuve muy callada y la pasaba pensativa y extrañada y por las noches soñaba con cosas asombrosas y algunas veces despertaba en la madrugada llorando y con los brazos levantados y estaba asustada también porque había peligros y alguna cosa horrible me podía pasar si la historia era verdad a menos de que tuviera mucho cuidado estas viejas historias estaban siempre en mi cabeza noche y día y yo volví a ellas y me las contaba a mí misma una y otra vez y volví a los caminos donde Nana me lo había contado y cuando me sentaba en el cuarto de los niños junto al fuego por las tardes imaginaba que Nana se sentaba en la otra silla contándome alguna historia maravillosa en voz baja para que nadie nos oyera pero a ella le gustaba más contarme cosas cuando estábamos afuera en el campo lejos de la casa porque ella decía que me estaba contando cosas muy secretas y las paredes oyen y si era sobre cosas más secretas que nunca teníamos que escondernos en los bosques o arboledas y yo solía pensar que era tan divertido arrastrarse por los bosquecillos y avanzar muy suavemente y luego meterse detrás de los matorrales o irse corriendo de pronto dentro del bosque seguras de que nadie nos veía y por eso sabíamos que teníamos nuestros secretos para nosotras solas y nadie más sabía nada de ninguna manera de vez en cuando después de habernos escondido como ya dije ella me enseñaba muchas cosas extravagantes un día recuerdo estábamos en un bosquecillo de avellanos mirando descuidadamente el arroyo y estaba tan cómodo y templado como si estuviéramos en abril el sol estaba bastante fuerte y las hojas apenas estaban brotando Nana dijo que me iba a enseñar algo chistoso que me iba a hacer reír y entonces me mostró como había dicho la manera de poner de cabeza una casa entera sin que nadie pudiera descubrirlo y las cazuelas y hoyos saltarían y la vajilla se quebraría y las sillas quedarían derribadas sobre sí mismas lo intenté una vez en la cocina y descubrí que lo podía hacer muy bien y toda una fila de platos cayeron de su estante y la pequeña mesa de la cocinera se inclinó y quedó volteada justo enfrente de sus ojos como dijo ella pero estaba tan asustada y se puso tan blanca que no lo hice de nuevo porque ella me agradaba y luego en el soto de avellanos después de enseñarme cómo hacer que las cosas se cayeran me enseñó cómo hacer que se oigan sonidos como de golpecitos y aprendí cómo hacer eso también luego me enseñó rimas para decir en ciertas ocasiones y otras cosas que su bisabuela le había enseñado cuando era niña y estas eran todas las cosas en que yo pensaba en esos días después de la extraña caminata cuando pensé que había visto un gran secreto y deseaba que Nana estuviera allí para preguntarle pero ella se había marchado hacía más de dos años y nadie sabía qué había sido de ella o a dónde se había ido pero siempre recordaré esos días aunque viva por muchos años porque todo el tiempo me sentí tan raro extrañada y llena de dudas a ratos muy segura decidida pero luego completamente convencida de que tales cosas no podían pasar en realidad y todo empezaba de nuevo pero tuve mucho cuidado de hacer ciertas cosas que serían muy peligrosas así que esperé y reflexioné por un largo tiempo a pesar de que no estaba segura de nada nunca me atreví a tratar de descubrir la verdad pero un día quedé completamente convencida de que las historias de Nana eran verdad y estaba sola cuando eso ocurrió tembló todo mi cuerpo lleno de gozo y de terror y tan rápido como pude corrí dentro de uno de los antiguos sotos donde solíamos ir el que estaba junto al camino donde Nana hizo el pequeño hombre de barro y corrí dentro de él y me arrastré y cuando llegué al lugar donde estaba el sauco me tapé la cara con las manos y me dejé caer sobre el césped y me quedé ahí por dos horas sin moverme susurrando para mí mismo cosas deliciosas y terribles y repitiendo algunas palabras una y otra vez todo fue verdadero y maravilloso y espléndido y cuando recordé la historia yo supe y pensé en lo que realmente había visto me dio calor y me dio frío y el aire pareció llenarse de perfumes y de flores y de cantos y primero me dieron ganas de hacer un pequeño hombre de barro como el que Nana había hecho hacía mucho tiempo y tuve que pensar en planes y estratagemas y vigilar y pensar en las cosas de antemano porque nadie debía sospechar lo que estaba haciendo o iba a hacer y yo ya estaba muy grande para ir cargando barro en un cubo de hojalata al final pensé en un plan y logré llevar el barro húmedo a la arboleda e hice todo lo que Nana había hecho solo quise una imagen mucho más hermosa que la de ella y cuando estuvo listo hice todo lo que pude imaginar y muchas cosas más que lo que ella hizo porque era la imagen de algo mucho mejor y unos días más tarde un día que había terminado mis lecciones más temprano fui por segunda vez por el camino del pequeño arroyo que me había llevado a la extraña región y seguí el arroyo y avancé a través de los arbustos y bajo las ramas bajas de los árboles y subí por los matorrales espinosos hasta la colina y luego por bosques oscuros llenos de espinas reptantes un largo largo camino y entonces me arrastré a través del túnel oscuro donde había estado el arroyo y el suelo era rocoso hasta que al final llegué a los matorrales que trepaban por la colina y aunque las hojas estuvieran desprendiéndose de los árboles todo lucía casi tan negro como el primer día que fui y los matorrales estaban iguales y subí lentamente hasta que salía la colina desnuda y comencé a caminar entre las fantásticas rocas vi de nuevo el terrible Burr sobre todo aquello porque aunque el cielo estaba más brillante el anillo de colinas salvajes que lo rodeaban era un oscuro y los bosques colgantes lucían oscuros y temibles y las extrañas rocas estaban tan grises como siempre y cuando las miré desde el gran montículo sentada en la piedra vi todos sus asombrosos círculos y vueltas dentro de otras vueltas y me tuve que estar muy quieta y vigilarlas mientras comenzaban a girar a mi alrededor y cada piedra bailaba en su lugar y parecían ir dando vueltas y vueltas en un gran remolino como si uno estuviera en el centro de todas las estrellas y las mirara precipitarse a través del aire y así yo bajé de ahí para estar entre las rocas y bailar con ellas y cantar extraordinarias canciones y bajé por los otros maturrales y bebí de la brillante corriente en el cercano valle secreto poniendo mis labios sobre el agua burbujeante y entonces seguí avanzando hasta que llegué al profundo y rebosante pozo entre el musgo brillante y me senté miré adelante dentro de la secreta oscuridad del valle y detrás de mí estaba el grande y elevado muro de hierba y todo a mi alrededor había bosques colgantes que convertían el valle en un lugar tan secreto sabía que no había absolutamente nadie allí aparte de mí y que nadie podía verme así que me quité las botas y las medias y dejé que mis pies bajaran al agua diciendo las palabras que yo sé y no estaba fría como yo pensaba sino tibia y muy agradable y cuando mis pies estaban en ella se sentía como si estuvieran cubiertos de seda o como si la ninfa los estuviera besando así que cuando terminé dije las otras palabras e hice los signos y entonces sequé mis pies con una toalla que había traído a propósito y me puse mis medias y mis botas entonces escalé al inclinado muro y fue al lugar donde están los agujeros y los dos hermosos montículos y las redondas crestas de tierra y todas las extrañas figuras no bajé al agujero esta vez pero al final me di la vuelta y descifré las figuras de manera muy simple porque estaba más claro entonces y había recordado la historia que antes había olvidado completamente y en la historia las dos figuras se llaman Adán y Eva y solo aquellos que conocen la historia entienden lo que significa entonces seguí avanzando hasta que llegué al bosque secreto que no debe ser descrito y me arrastré dentro de él de la manera que había descubierto y cuando había llegado a la mitad del camino me detuve y me di la vuelta y me preparé y até el pañuelo muy fuerte sobre mis ojos y me aseguré de que no pudiera ver nada ni una rama ni el borde de una hoja ni la luz del cielo porque era un viejo pañuelo de seda roja con grandes círculos amarillos que daba dos vueltas a mi cabeza y cubría mis ojos para que no pudiera ver nada y entonces comencé a avanzar paso a paso muy lentamente mi corazón latía cada vez más rápido y algo se elevó en mi garganta que me ahogaba y me hacía tener ganas de llorar pero apreté los labios y seguí las ramas atrapaban mi cabello y grandes espinas me desgarraban pero seguí hasta el final del camino entonces me detuve y estiré los brazos y me incliné y la primera vez tuve que dar vueltas tanteando con las manos y no había nada di vueltas la segunda vez tanteando con las manos y no había nada y entonces di vuelta por tercera vez tanteando con las manos y la historia era toda verdad y desee que los años hubieran pasado ya y que no tuviera que esperar un tiempo tan largo para ser feliz por siempre y para siempre Nana debe haber sido una profeta como los que se leen en la biblia todo lo que ella dijo se hizo realidad y desde entonces aquellas cosas que ella me dijo han pasado así fue como llegué a saber que sus historias eran verdad y que yo no había inventado ese secreto pero hubo otra cosa que pasó ese día fui una segunda vez al lugar secreto estaba en el pozo reposante y cuando estaba parada en el musgo me agaché y miré dentro y entonces supe quién era aquella dama blanca que había visto salir del agua en el bosque hacía mucho tiempo cuando era pequeña y mi cuerpo tembló porque eso me hizo ver otras cosas luego recordé como algún tiempo después que había visto a la gente blanca en el bosque Nana me preguntó más sobre ellos y yo le conté todo de nuevo y ella escuchó y no me dijo nada por mucho tiempo y finalmente ella dijo la verás de nuevo así que ahora entendía lo que había pasado y lo que iba a pasar y comprendí lo de las ninfas como yo las encontraría en toda clase de lugares y siempre me ayudarían y siempre debía buscar por ellas y encontrarlas bajo toda clase de formas y apariencias y sin las ninfas yo nunca podría haber descubierto el secreto y sin ellas ninguna de las otras cosas hubiera pasado Nana me había contado todo sobre ellas hacía mucho tiempo pero ella las llamaba por otro nombre y yo no sabía a qué se refería o de qué trataban sus historias solo que eran muy raras y había dos tipos las luminosas y las oscuras y ambas eran adorables y maravillosas y algunas personas veían solo a un tipo y otras veían al otro pero algunas podían ver ambos pero generalmente las oscuras aparecían primero y las luminosas después y había cuentos extraordinarios sobre ellas fue un día o dos después de que había regresado a casa desde el lugar secreto que por primera vez conocí realmente a las ninfas Nana me había enseñado cómo llamarlas y yo había tratado pero no sabía lo que ella quería decir así que pensé que eran solo disparates pero me decidí a tratar de nuevo y así fui al bosque donde estaba el estanque donde vi a la gente blanca y traté de nuevo la ninfa oscura a lana vino y convirtió el estanque de agua en un estanque de fuego epílogo esa es una extraña historia dijo Codgrave entregando el libro a Ambrose el recluso percibo en gran medida el sentido de la historia pero muchas cosas me resultan incomprensibles en la última página por ejemplo ¿a quién se refiere con las palabras ninfas? bueno me parece que a lo largo de todo el manuscrito y referencias a ciertos procesos que han sido transmitidos por medio de la tradición a través de las edades algunos de estos procesos apenas comienzan a estar al alcance de la ciencia la cual ha llegado a ellos o más bien a los pasos que conducen a ellos por vías completamente distintas yo he interpretado la referencia a las ninfas como una referencia a uno de estos procesos ¿y usted cree que tales cosas existen? oh así lo creo sí creo que podría darle evidencias convincentes en ese punto me temo que habrá descuidado usted del estudio de la alquimia es una pena por el simbolismo principalmente es muy hermoso y aún más si usted estuviera al tanto de ciertos libros en la materia podría recordarle frases que podrían explicar una buena parte de lo que está en el manuscrito que usted ha estado leyendo sí pero yo quisiera saber si usted piensa realmente que hay algún fundamento fáctico detrás de estas fantasías ¿no es todo esto un ramo de poesía un curioso sueño en el que un hombre es abandonado? solo puedo decir que es mejor para la mayoría de las personas echar a un lado todo esto como un sueño pero si usted me pregunta por mi verdadera convicción apuntaría absolutamente en la dirección opuesta no no diré convicción sino más bien conocimiento puedo decirle que he conocido casos en los que los hombres se han tropezado de manera completamente accidental con estos procesos y han quedado pasmados ante consecuencias completamente inesperadas en los casos en los que estoy pensando no podría haber posibilidad alguna de su gestión o acción subconsciente de ningún tipo uno podría a sí mismo suponer a un escolar infiriendo para sí mismo por su gestión la existencia de esquilo mientras repasa mecánicamente las declinaciones pero usted habrá notado la oscuridad prosiguió Ambrose y en este caso particular debe haber sido dictada por el instinto después del momento en que el autor nunca pensó en que sus manuscritos caerían en otras manos pero tal práctica es universal y por las más excelentes razones los medicamentos poderosos y soberanos los cuales son también por necesidad virulentos venenos son mantenidos encerrados en los armarios los niños podrían encontrar la llave por azar y beber su propia muerte pero en la mayoría de los casos la búsqueda es educacional y los frascos contienen preciosos elíxides para aquel que se ha forjado pacientemente para sí mismo una llave no le interesa entrar en detalles ¿verdad? no, francamente no usted habrá de permanecer en la incertidumbre pero ¿vió usted la manera en que el manuscrito ilustra la conversación que tuvimos la semana pasada? ¿vive aún la chica? no yo fui uno de los que la encontraron conocí bien al padre era un abogado y siempre le había dejado mucho tiempo para ella misma no pensaba en nada más que en escrituras y contratos y las noticias llegaron a él como una horrenda sorpresa ella estaba perdida una mañana supongo que era un año después de haber escrito lo que usted leyó los sirvientes fueron llamados e hicieron comentarios y les dijeron la única interpretación natural una perfectamente errónea descubrieron el libro verde en algún lugar de su habitación y yo la encontré en el lugar que ella había descrito con tanto temor y haciendo en el piso frente a la imagen ¿era una imagen? sí, estaba escondida por las espinas y la maleza que la rodeaba era un campo salvaje y solitario pero usted conoce cómo era por la descripción que ella hizo aunque por supuesto usted comprenderá que le había agregado algo de color a relato la imaginación de un niño siempre hace más altas las elevaciones y más hondas las profundidades de lo que realmente son y ella tenía desafortunadamente para ella algo más que imaginación una podría decir tal vez que la imagen en su mente la cual fue exitosamente traducida en palabras era la escena tal como habría parecido en la imaginación de un artista pero era un extraño desolado paisaje ¿y estaba a muerte? sí se había envenenado a sí misma a tiempo no, no había una palabra que decir contra ella en el sentido ordinario recordará usted una historia que le conté la otra noche acerca de una dama que vio los dedos de su hija aplastados por una ventana ¿y qué era esta estatua? bueno era una confección romana de un tipo de piedra que no había negrecido con los años sino que se había tornado blanca y luminosa los matorrales habían crecido a su alrededor y la habían ocultado y a la edad media los seguidores de una muy antigua tradición habían sabido cómo usarla para sus propios propósitos de hecho había una incorporada dentro de la monstruosa mitología del sabat habrá usted tomado nota de que aquellos a quienes una visión de esa brillante blancura ha sido concedida por azar o tal vez más bien por aparente azar se les exigía vendarse los ojos en su segunda aproximación eso es muy significativo ¿y está aún ahí? yo envié por herramientas y lo martillamos hasta convertirlo en polvo y fragmentos la persistencia de la tradición no me sorprende dijo Ambrose después de una pausa podría mencionar muchas jurisdicciones inglesas en donde tradiciones tales como la que esa chica había escuchado en su niñez están aún vivas con un oculto pero intacto vigor no para mí es la historia no la secuela lo que es extraño y poderoso porque siempre he creído que lo maravilloso surge del alma fin cuento narrado por José Luis Cruz García alias El Abuelo Kraken contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vista El Abuelo Kraken